¡Suscríbete al canal! 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 ¿Confían en mí o no, don Pancho, doña Marisola? Bueno, la verdad que sí. Has hecho muchas cosas buenas por nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pancho. Nosotros confiamos en ti, Fernando. Bueno, yo confío en ti, Fernando. ¿En quién no confío? En el cara de sapo ese que tú reen... ¿Cómo? ¿El cara de sapo? ¡Y tú! ¡No, no, no! ¡Y vos, quieto! Yo les pido disculpas por Hugo porque estoy seguro que él no lo quiso hacer. Y este cara de sapo, así como tú le dices, Romina, es todo un caballero, les doy mi palabra acerca de eso. ¿Verdad que tú no querías hacerlo, Hugo? Sí, sí, es todo un malentendido. Sí, pero este cara de sapo vio desnuda a mi hija y eso necesita una reparación familiar. ¿Una reparación? ¿Y qué quiere? Si hay que casarse, me caso. Lo que doña Marisol quiere decir es que le pidas disculpas a Romina. ¿Le puedes pedir disculpas a Romina? Sí. Pídele disculpas a Romina. Romina, yo te pido que desde el fondo de mi corazón aceptes mis más humildes disculpas por haberte visto las, los, las, los... No, ya, ya, ya está bien, ¿no? Hugo, acepto tus disculpas solo porque Fernando te garantiza y yo confío en él. Y nada, gracias por lo de las, los, las... Bueno, bueno, les pido por favor que se retiren de la habitación que mi niña se tiene que vestir. Eso, vamos, vamos. Sí, y lo siento, otra vez... ¡Vamos! Aunque no me arrepiento de haber visto las, los, las... ¡Vamos! No, no, es que yo... Con su permiso, señorita. ¿Algún problema? Lo que pasa es que Josefina no quiere probar lo que he preparado. Mira qué delicia. ¿Por qué no? Loquita, eso no fue lo que yo te dije. Un momentico, Josefina. ¿Cómo que lo quita? Digo, señorita Beatriz, eso no fue lo que yo le dije. Yo le estuve explicando que yo tengo una cábala, que yo no como absolutamente nada de lo que se prepara en esta cocina. A mí nadie me ha visto comiendo en esta cocina, ni siquiera usted. Ok, ya, ya. Está bien. Entonces tú, ala. A ver, pruébalo. Sus deseos son órdenes, señorita. Claro que sí. Échale un buen visto, Diego. Es que eres experto en probando comidas, ¿no? ¿Estás rico? ¿Qué? Señorita, está... Está... No encuentro palabras. Contundente. Sí, esa es la palabra. Contundente. Yo no quiero escuchar eso. Ve, dime, dime la verdad, Alan. Bueno, si usted quiere escuchar que está delicioso, sabroso, mejor que los que hace Josefina. ¡Te gané, te gané! Claro, es que la señorita Beatriz tiene un don especial para la cocina. Pues, ¿sabes qué? Te la vas a comer todita, ¿va? ¿Yo? ¿Sabes por qué? Porque te lo has ganado, Alan. ¡Cómetela a todas! ¡Recórcholis! Mil gracias, señorita. ¡Qué honor! Ahora que sé cocinar, quiero que me enseñes a hacer pizza. ¿Se puede? Pero claro que sí. Todo lo que la señorita Beatriz quiere que yo le enseñe, yo se lo voy a enseñar. Porque además que tiene ese don para la cocina, estoy totalmente segura que el señor Alan va a querer probar todos y cada uno de las platas que usted prepare, ¿verdad? Así es, Josefina. Alan va a ser el catador de todas mis comidas que yo hago acá en la cocina, ¿va? ¡Ay, no! Ahora cómetelo todo. ¡Qué distinción, señorita! Muchas gracias. ¿Dónde estáis? Todo esto es por tu culpa, Fernando. No, no, no. ¡Tu culpa! No, no, ya va, ya va. Relájate, relájate. Respila, bájale dos, bájale dos, bájale dos. Yo no sabía que Romina estaba en la habitación, Hugo. Romina sale todos los días a trabajar en la mañana temprano. Pues claro, pues hoy estaba, Fernando, y estaba desnuda. Oye, entonces no tienes por qué quejarte, porque Romina es muy linda. Pues mira, pues no sé, porque tenía la cara encima llena de cremas. Oye, claro, el resto que vi, bueno, lo poco que vi estaba bien. A lo poco. Claro, ¿tú no has oído el ruido y el jaleo? Sí. No me dio tiempo, todo fue cuestión de segundos. Sí, sí, bueno, bueno, yo sé, yo sé. Lo poco que viste, ¿no? Está muy bien. Ah, sí, pero yo no te mandé al cuarto que vieras a Romina. Yo te mandé al cuarto que averiguaras quién es el novio misterioso de Ana Paula. No me dio tiempo, Fernando. Tenemos que salir de dudas, Hugo. Yo tengo que saber si es su novio de verdad o es un viejo que le está dando dinero y le está llamando su atención con todo el dinero que tiene. Fernando, Fernando, ¿todavía sigues con eso? ¿Pero cómo lo voy a seguir? Hugo, si me lo encuentro en un hotel lujoso y supuestamente me dice que estaba con su novio y después aparece el otro día con mucho efectivo. Permiso. Pasa, pasa. ¿Cómo era tu nombre? Hugo. Hugo Prieto, encantado. Hola, Hugo. Yo soy Romina Galván, la prima de Ana Paula. Bueno, nada. Está ok. Chao. ¿Y ahora qué te parece? Está muy bien. Quiero decir, no está mal, no está mal, Fernando. Y por lo que sé, estás soltera. Oh, claro. Ya te dio un ataque de casa, mentero. ¿Hasta cuándo te vas a quedar solo, sin vergüenza, o vas a pasar el resto de tu vida así? Mira, Fernando, yo cuando escojo a una mujer, la voy a escoger concienzudamente. Yo no escojo a una mujer por una cara bonita. ¿Y si tiene un cuerpito bonito? Pues ayuda. Si va, si va. Aníbal. Aníbal. Olvidé los contratos de publicidad. Tú romántico. Ojalá que esto no sea lo que estoy pensando. Malena. Señorita Adriana, disculpe, estaba en el tocador. ¿Me puedes explicar qué es esto, Malena? Eso, me imagino que algo del señor Aníbal. ¿Y ese cuento? Esta que está aquí es tu letra. Así que habla. Es que, ay, por favor, no le comente que yo le dije. Habla. Es que el señor Aníbal me pidió que le busquera información sobre unos tours exclusivos para dos personas. Románticos. Ah, románticos, ¿no? Para irse con la princesa, Malena. No lo sé, señorita, se lo juro. Pero me imagino que no es tan difícil deducirlo, ¿no? No, señorita. Últimamente todo lo que habla es sobre la princesa. La princesa esto, la princesa aquello. Está bien. Te puede retirar. Por favor, no le digas que yo... Descuida. Tú tampoco le digas que yo te pregunté, ¿ok? Entendido. Con permiso, señorita. Tú romántico. Qué bien. Con la princesa. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Le hablo a la secretaria del señor Basoldán. Estoy llamando para cancelar el tour romántico para dos. Sí. Es que se presentó un imprevisto. De último minuto. Así es. No. La señorita Lampedusa tampoco. Muchas gracias. Tour para dos. Qué bien. Entonces no era ningún ladrón y tampoco un maniático sexual. Bueno, lo de maniático sexual no sé, pero ladrón parece que no. Fernando puso su mano en fuego por él. Y entró a nuestra habitación por casualidad. Bueno, eso fue lo que dijeron. Pero luego, mientras no se dieron cuenta, yo escuché lo que hablaban. Ay, prima, prima. Espera, espera. Ayúdame a quitarme esto. Sí, ya. Porque te cuento, lo quiero escuchar muy bien. A ver. Ya, dale. Ay, a ver, a ver, a ver. Ajá. Ahora sí, cuenta. Ok, cuenta. Bueno, Fernando le pidió a Hugo. Te dije que se llama Hugo Prieto, ¿verdad? Ay, sí, prima. Me lo dijiste dos veces. ¿Qué fue lo que le pidió? Ok. Le pidió a Hugo que entrara a nuestro dormitorio para que investigara quién era tu novio misterioso. ¿Cómo? Ay, Fernando, ahora sí, ahora sí me va a oír. Uy, esta es la segunda vez que lo hace, prima. Claro, con la diferencia de que esta vez mandó a su cómplice, el sátiro. Ay, que no hay ningún sátiro. Ay, igual. Bueno, lo que pasa es que yo escuché lo que él le decía a Fernando de mí. Y le decía que yo era guapísima y que tenía un cuerpo espectacular. ¿Tú? Sí, yo. ¿Por qué? ¿Acaso no tengo lo mío? Ay, prima, por favor, no me vengas a decir ahora que te vas a interesar en el asistente de Fernando. Bueno, lo que pasa es que Fernando le pidió a Hugo que entrara a nuestro cuarto porque él sospecha que... Ay, ¿qué? Prima, ¿quién es...? No me digas que sospeche que yo soy la princesa de Coborno. ¿Es eso? No, 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 no exactamente. Él no piensa que eres ninguna princesa. Es lo que... Es lo que cree que... ¿Qué? Que eres la dama de compañía. ¿Cómo? Un amor así que me dice dónde vive la ternura que le da... Como tú. A ver, ¿y qué significa dama de compañía? Ay, ¿qué crees? Una mujer que sale con hombres saca mi... Ay, prima, prima, por favor, no lo repitas. ¿Pero cómo se... ¿cómo se le ocurre a esa idiota pensar que yo...? Bueno, ¿pero acaso no le has dado algunos motivos? A ver, uno. Dime uno. Se encuentra contigo en un hotel de lujo. Yo le dije que fui con mi novio. Ah, un claro tipo que tenga dinero para pagar una suite en un hotel de lujo. Entonces, al día siguiente, vas con tu papá y le entregas una cantidad enorme de dinero en efectivo y le dices que te lo dio Doña Inmaculada. Claro, Fernando conoce muy bien a Doña Inmaculada y sabe que ella prefiere perder un brazo antes que darte ese dinero. Yo creo que sus sospechas no son tan locas, Ana Paula. Bueno, viéndolo desde ese punto de vista... Pero pensar que yo, Ana Paula Treviño, ¿ah? ¿Pueda ser una de esas mujeres? No. Pero cálmate. No te preocupes porque no sabe nada ni de la princesa ni de Aníbal. Prima, por supuesto que me tengo que preocupar. Ay, ¿de cuándo en dónde a ti te importa lo que él piense? Tú no estás en otra cosa. A menos que te estés enamorando. ¿Enamorándome yo? Ay, por favor, Prima, si en mi vocabulario esa palabra no existe. Bueno, al menos en el vocabulario que uso, Juan Fernando. Sí, sí, ajá. Bueno, ¿y entonces qué piensas hacer? ¿Vas a hablar con él? Pues sí, sí. Es mi deber, ¿no? Claro. ¿Puedo ver? Ay, está caliente esto. Ay, apúrate. Ay, pero huelen rico. Sí. Ay, ya sé por qué la gente quiere pedir pizza delivery. Hacer una de estas cosas es tan difícil. No, 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 ni tanto, ni tanto. Eh, pruébala, a ver cómo quedó. No, Alar. Alar. ¿Llamó la señorita? Así es, te llamé. Mira, por ser tan muy mayordomo, te voy a dar el honor de probar mi pizza que he inventado. Bueno, con la ayuda de Josefina, por supuesto. Oh, por Dios, qué bien, una pizza inventada por usted. Qué linda. Así es, pruébala. Gracias, pero es un honor que no merezco. Es una distinción para otra persona. No, así es, pruébala. Señorita Beatriz, Josefina es la indicada, es una experta en pizza. Alan, por favor, no le hagan el desay a la señorita Beatriz. Así es, toma, pruébala. Perfecto, así aquí voy. Señorita, está delicioso, está riquísimo. Ok. Creo que usted es una experta también. Usted pronto se va a encargar de la cocina y así podremos despedir a Josefina. No, 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 Josefina es única que en esta cocina, única. La verdad es que yo cocino para ocasiones especiales. Bueno, eso quiere decir que nunca, ¿no? Bueno, ya, 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 ya. Mira, Josefina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ayudarme a hacer la pizza. Siempre. suerte con el concurso, ¿ah? Sé que voy a... Besos. Chao. Esa niña no lleva la cocina ni en la sangre, ¿verdad que no? Ni en su sangre, ni en ninguna parte de su cuerpo. Eso es lo que se llama un adefecio culinario. Pero Alan, usted de verdad que es un santo intentar comerse eso y aún decir que está delicioso. Pero ahora, búsqueme un jugo que necesito resetear, no sé, borrar mi paladar. Esto es un asco. Qué bonita niña, Dios mío. Qué feo cocina. Miren a quién tenemos aquí. Fernando, por cierto, Romina me dijo que trajiste a un ayudante medio sátiro. Ah, sí, sí. Hugo, mi amigo, es un hombre de buen corazón, no es sátiro. Lo que pasa es que con Romina hubo una confusión. Bueno, creo que no es la única confusión que ha habido en estos días. A ver, Fernando, yo he estado pensando sobre nuestro encuentro en el hotel. Ajá. ¿Y? Y, bueno, que, dije así, que a lo mejor te parece raro, ¿verdad? Haberme encontrado en un hotel lujoso con mi novio, claro. Bueno, la verdad es que como tú dices que nadie se debe meter en tu vida, entonces, bueno, de verdad que yo no creo que sea mi problema, ¿no? Bueno, sí, sí, lo sé, pero igual yo quería que supieras que mi novio es una persona seria, seria, respetuosa, pero muy respetuosa y, y si estábamos en ese hotel fue porque, bueno, por asuntos del trabajo de él, no mío. La verdad, Ana Pájula, no entiendo ni media palabra. No, mejor. Y sobre el dinero que le dé a mi papá para los arreglos de la pensión, quería que supieras que eso lo saqué de mis ahorros. He estado ahorrando estos últimos meses y si no le dije nada a mi papá, bueno, fue para que no se apenara. ¿Y por qué me debes tantas explicaciones? Eh, no, no, bueno, por nada, eso es lo que no quiero que pienses que yo ando en malos pasos, ¿sabes? En cosas raras. ¿Y por qué tengo que pensar mal? Ah, pues no sé, no sé, tú sabes, como la gente se confunde y como tú no eres tan brillante que digamos. Mira, Ana Paula, yo creo que lo mejor es que nosotros olvidemos todo esto, ¿no te parece? Sí, me parece perfecto, perfecto. Amigos. Sí, no, mejor no, yo de una vez. Ay, Fernando, mejor no, yo vengo a son de paz y mira, ya tú me sales con eso. Bueno, lo que pasa es que yo no puedo resignarme a que tú y yo seamos amigos nada más, Ana Paula. ¿Sabes qué? Yo creo que tú tienes un pequeño problemita, Fernando. No, yo lo que creo es que yo tengo un problemón, porque haga lo que haga y diga lo que diga, yo no quiero sacarte de mi corazón. Ay, ¿sabes qué? Mejor cambiemos el tema, ya. Es que tú eres terrible, muchachita, es que tú no dejas opción, es que si tú, no sé, la única salida que consigo es salir corriendo hacia ti, tú no me extrañas. A ver, si yo te extrañara, tendría que sacarme un ticket de atención para que me veas después de que hayas visto a la bruja de tu novia. Ana Paula, ¿otra vez Estela? Sí, Estela, Estela y la moto y quién sabe cuántas más. No, no, ya va, ya va, tú y yo no teníamos nada que reprocharnos, bueno, aún, ¿no? Pero si tú me dieras una pista, una señal o me das algo, a lo mejor tú y yo podemos ser muy buenos amigos. Ay, no, 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 ¿sabes qué? No es momento para estar hablando nada de eso, porque yo tengo hambre, es más, tengo tanta hambre que me comería hasta una vaca. Te piso. Ay, Ana Paula, voy a estar muy cerca, muy cerquita. Un amor así que me dice dónde vive la ternura que le da como tú. Vamos, vamos, que no se hable más, ¿eh? La comida se enfría. ¿Se sirve, Ana Paula? Ay, pero poquito, papi, sí, poquito. ¿Cómo que poquito? No me digas que estás a dieta, ¿eh? Mira, las dietas destruyen el alma humana. No, papi, no es ni eso, no es ni eso, lo que pasa es que, bueno, es posible que más tarde salga. Esta niña mía no hace más que trabajar, trabajar, trabajar. Ella no dice que tenga que salir a trabajar, tío. ¿Y a dónde más va a salir mi nena hasta ahora? Bueno, y temprano todavía a lo mejor tiene una cita con su novio. ¿Qué haces así? ¿Qué pasa? Tienes un problema con los ojos, te pican. Ay, mi hija no tiene novio. ¿Verdad, niña? Ay, Pancho, ¿y si tienes novio qué importa de eso? ¿Qué no tiene edad para eso? Señor Pancho, sus manos deben estar tocadas por los ángeles que cuidan las ollas en el cielo. Muy amable. Fernando, ¿tú conoces a Beatriz Pazoldán? Señor Aníbal, no. ¿Qué pasa? ¿Está mala? No, no es que esté mala, bueno, es una receta mía. Lo que pasa es que lo preparó la señorita Beatriz. No, ya no es necesario que me digas nada más, Beatriz. Bueno, en este caso me puedes hacer algo ligero por favor para comer, yo voy a cenar más tarde. Puede ser como un sándwich de jamón y queso. Estaría perfecto, gracias, sí. ¿Quiere que se suba a su dormitorio? No, 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 espero aquí. Josefina, dime algo, mi madre y Dañino están afuera, ¿verdad? Sí, ellos llegaron del teatro y se sentaron allá afuera. ¿Por qué no los acompaña? No, yo prefiero esperarlos aquí, si no te molesta, claro. No hay problema. Dime una cosa, Josefina, ¿hace cuánto tiempo que tú ya trabajas con nosotros? ¿dos años? Cinco años, en realidad. ¿Cinco años? Sí. Pero qué rápido se ha pasado el tiempo. ¿Y tú? ¿Tú crees que yo soy una buena persona? No, olvídate, me vas a decir la verdad. Seguramente temes que si me dices que no, yo te despida, ¿cierto? Lo que pasa es, señor Aníbal, que la posición en la que me encuentro yo creo que es un poco difícil responderle esa pregunta. Aquí tiene. ¿Sabes qué pasa? Yo no soy tan malo como todos piensan en esta casa, Josefina. Lo que pasa es que ser jefe de una familia como esta es complicado. A veces pienso que demasiado. Delicioso como siempre, Josefina. Gracias. ¿Me puedo retirar? No, no, ¿sabes? A mí no me gusta comer solo. ¿No me quieres acompañar? No, gracias, ya yo cené. Señor Aníbal. Alan, ¿cómo estás? Muy bien. Josefina, la señora Laura la solicita allá afuera. Permiso, señor. Vayan, vayan. Gracias. Con el permiso. Sí, gracias. Disculpa, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste? Que si tú conoces a Beatriz Pasoaldán, me contó Ana Paula que te vio conversando con ella el otro día. Beatriz Pasoaldán. Sí, ese nombre es como que me suena. Bueno, sí, Beatriz es la hermana de Aníbal Pasoaldán. Ah, los millonarios esos arrogantes que construyen edificios. Eso sí. No, pero ellos ya, ellos no son arrogantes. Todos los millonarios lo son. Ay, pero ellos no, papi. Y, como tú sabes, Ana Paula, ¿conoces alguno de ellos? Bueno, yo sé que ellos son tres hermanos. Está Aníbal, Beatriz y... Y sí. Yo, yo conozco a Beatriz Pasoaldán porque resulta ser que yo colaboro en una construcción de un hotel que tiene la corporación Pasoaldán y Beatriz va para allá porque como ella está estudiando arquitectura entonces va a supervisar a veces. Ella es una buena muchacha. Sí, sí. Y Ana Paula, pero yo no te dije su nombre. ¿Cómo supiste cuál era? Claro que me lo dijiste. No, no te lo dije. Claro que me lo dijiste. O bueno, entonces seguramente fue que vi su foto en alguna revista, debe ser eso. Ay, ¿me pasas el pan, por favor? Ana Paula es Aníbal Pasoaldán. ¿No es ese fulano que tú andabas enamorada cuando eras niña? Ay, papá. ¿Es cierto, Ana Paula? Tú morías por ese chico. ¿Sí? ¿Es cierto eso, Ana Paula? Ay, bueno, tonterías de niña. Vi su foto en una revista y me pareció lindo ya. Ay, ¿y eso significa que todavía hay amor por él o eso fue cuando eras pequeña o ya se te pasó o todavía sigues enamorando? ¿Qué significa esto? ¿Un interrogatorio, acaso? Dejen a mi niña tranquila con sus enamoramientos de niña. Entonces, Renato, ¿por qué tú preguntaste por esa tal Beatriz? Yo, sí, yo también la conozco. Ella usa el servicio de movilidad donde yo trabajo. Ah. Ya veo. Entonces, aceptamos, sin ninguna discusión, que existen diversas jerarquías para el consumo. ¿Se da cuenta esto nos lleva a pensar que para cada producto pues existe una clase social que merece ese consumo, ¿no? Mm. ¿Usted me comprende? Claro que sí. Claro. Esto también nos lleva a la siguiente reflexión, por ejemplo. Las clases sociales, muchas conviven entre sí, se entrelazan unas con las otras. No me diga. Entonces, claro, me cabe la posibilidad de pensar que muchas clases sociales, aún, a pesar de luchar entre ellas, pues realmente se diversifican a la hora de obtener su producto. Perdón, perdón, Daniel, no tenía la intención. Perdón. ¿Y que la estoy aburriendo? No, 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 para nada. Lo que pasa es que he tenido una semana muy agotadora y ha sido muy intensa la semana en la corporación. Claro. Sí, déjeme decirle algo. Tiene usted un rostro perfecto. Dañino. ¿Me interrumpo? Hijito, estabas acá. Hace rato. ¿Qué tal obra de teatro? Algo densa. Pero entretenida, sí. A ver, déjeme entender. Si tú estabas aquí, ¿dónde estabas? ¿Estabas en la terraza? No, mamá, estaba en la cocina comiendo algo ligero con Josefina. Muy simpática la mujer. Ah, ahora prefieres a la cocinera que a tu madre, ¿ah? Por supuesto que no, mamá. Es solo que no quería interrumpir tu conversación. Es que tontería, Aníbal. esta es tu casa. Qué bueno que lo recuerdes, Dañino. Mi casa. Y mía también, ¿verdad, hijo? Por supuesto, mamá. Nuestra casa. La casa de los Pazolán. Y de nadie más. Esta comida me hace acordar la boda del padrino, ¿te acuerdan? Ajá, sí, sí, sí. Y para estar comiendo ligero creo que vas a acabar con una indigestión. Mi comida no indigesta nunca. Nunca. Ni por exceso ni por omisión, ¿eh? ¿Cómo era que se llamaba el actor ese que hacía el personaje de... no sé, el que tenía el pelo crespo? Robert Duvall. ¿Bruto? Robert Duvall no tiene pelo. No, no, Romina quiere decir James Cahn. Eso. Y su personaje era... Sonny Corleone. Bueno, Santino Corleone, en realidad. ¿Cómo pueden saber tantas cosas sobre una reliquia? ¿Qué reliquia? El padrino es del mil novecientos... mil novecientos setenta y dos mil? Ah, imposible. Ay, papito. Ay, pero es mentira, pero el tiempo pasa volando. Esa película la vi con tu madre, Doménica. A ella le encantaban los italianos. Ay, ¿a quién no? Ups. ¿Así que te gusta el cine, Fernando? Muero por él. Me encanta. Bueno, por algo estuvo organizando el Festival de Cine Latinoamericano, ¿no? No, no, no. Yo no estuve organizando eso, Romina. Yo estaba ahí porque estaba cargando los cables y ayudando a montar el sonido. Es por eso que yo estaba ahí. Ah, Ana Paula también me encanta el cine. Se sabe el nombre de los personajes y de los actores. Ay, tampoco así, tía. Tampoco de todos, ¿no? Algunos. Sí. Un amor así que me dice dónde vive la ternura. que le dan como tú. No, 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 no. está dormido. A ver, adivina, el menú de hoy es pizza. Y adivinas que yo misma la voy a preparar. ¿Tú? ¿Con tus manitas? Con mis manitas y mi talento natural para la gastronomía. ¿Qué milagro? No me digas que me quieres demostrar que las ricachonas también cocinan, ¿eh? Ajá, y muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Aceptas? Mmm, perfecto. Pero con una condición. ¿Qué? Que destapemos una botella de vino de esas de ahí. Está bien, destapa dos mientras yo me pongo manos a la obra. Bueno, mejor dicho, manos a la masa. ¿Lo ayudo, señor? Alan, ¿qué haces aquí? Un mayordomo trabaja a las 24 horas del día. Sí, pero nada de golpes en la cabeza esta vez, ¿eh? No, no es mi intención y disculpe. Creo que la señorita le habrá explicado que fue un malentendido. Sí, un malentendido muy doloroso. Siente el golpe, míralo acá. A ver, ligeramente, le pido disculpas otra vez. Olvídalo, no importa. ¿Me puedes ayudar abriendo esta botella, por favor? Será un placer. Me encanta tener un mayordomo. Después de todo ser un regachón, no es tan malo. Su jugo, señor. Gracias, Alan. ¿Necesita algo más? Sí, sí, Alan. Esto es un encargo especial. Viste que mi prima Adriana salió, ¿verdad? Así es. Necesito que le esperes despierto hasta que vuelva. Quiero que mañana me informe hasta qué hora regresó. Y si es posible, quiero que apuntes la placa del vehículo que la dejó. Así lo haré. Alan, yo sé que esto escapa de tus obligaciones habituales. Necesito discreción. No es necesario que me pida eso, señor. Obviamente te lo voy a agradecer con un bono a fin de mes. Tampoco es necesario, señor Aníbal. No lo aceptaré. Lo aceptarás de todas maneras. Esta información me la vas a dar mañana durante el día. ¿Comprendido? Como usted ordene. Ahora, por favor, retírate. Con su permiso. Mi amor, qué mal amasas, ¿eh? ¿Te parece? Lo hago tan mal. Eres un desastre. No todo el mundo piensa igual que tú. Claro, porque no todo el mundo te ha visto amasar. Mira, esa receta es de la cocinadora de esta casa que es estupenda. Y mi receta es de mi tío Pancho que es el mejor cocinerador del mundo. Ven para que aprendas un poco. Ven, mira, ven. A ver. ¿Te acuerdas del otro día que me fuiste a buscar a la pensión? Ajá. Me dijo mi prima que estuviste hablando con Fernando, ¿eh? ¿Que estuve hablando con Fernando? ¿Fernando qué? Eh, no me sé su apellido. Un obrero ahí de la pensión. Fernando Obrero. ¿Qué pasa con él? ¿De dónde lo conoces? No sé. ¿Por qué? Por curiosidad. ¿Alguna vez has estado con él? Ajá. Claro que no. ¿Y por qué pones esa cara? ¿Por qué es pobre como yo? Bueno, porque... porque es un amigo y nada más. Eso. ¿Cómo es que es un amigo y no recuerdas dónde lo conociste? Ah. Eh, lo conocí en una fiesta punk. ¿Ya me acordé? ¿Contento? Eso tiene un poco más de suerte. Entonces ya, ahora me toca a mí mazar la masa, esa masa crujiente. No, no, no. Ahora falta lo más importante. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Beatriz. ¿Mamá? ¿Mamá? Un amor así que me dice dónde vive la ternura que le da luz a mis ojos que me alumbra que hace que la vida sea menos dura? Un amor así como tú Me sedujiste Me atrapaste Cuento contigo Nunca me faltes No, no.